La noche de cope. De un tren, él se ve a lo lejos, llorando en silencio, vuelve a casa y son las diez. Nada fue como imaginaron, nada fue especial. Una historia más, un sueño en vano, volver la vista atrás. Nuestro siguiente invitado en la noche tiene un currículum de lo más completo. Comunicador, escritor y músico. Los universos creativos por los que apueste este catalán nacen siempre a medio camino entre una buena idea y una poderosa emoción. En sus libros encontramos la emoción del paso del tiempo y los cambios a los que se enfrenta el hombre a lo largo de su vida. Cuando se pone en la piel de un consultor, traslada su creatividad a la comunicación estratégica. Y cuando se deja llevar por Apolo, el dios de la música, crea temas como este que estamos escuchando. David Escamilla, bienvenido a la noche de cope. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz ahora que estoy aquí. Qué alegría me da tenerte en los estudios de la cadena Cope, en la noche de cope. Nuestro primer invitado iba a decir pospandemia, esto no ha acabado, pero bueno, aquí, ya. Es un honor y es un privilegio estar a tu lado, estar al lado de vuestros oyentes, que son muchos, que son gente sensible, que son gente que escuchan con todos los sentidos. Estamos en un mundo tan rápido, en el que todo va tan rápido, que es importante escuchar de verdad, estar atento a las cosas que pasan. Lo que pasa en la noche es que se bajan las revoluciones. Sí, es muy importante. Se apagan las luces y se enciende el corazón. Se apaga la velocidad y se enciende la intensidad. Viendo lo que has hecho en estos meses de confinamiento, a ti se te ha quedado este tiempo muy corto, ¿no? Porque has reescrito al español tus cinco obras poéticas, que estaban escritas en catalán. Escribiste Cuando vuelvas, te estaré esperando. Compusiste tu tercer álbum, El tiempo entre dos es secreto. No te ha dado tiempo a aburrirte. La verdad es que es una maravilla tener esta vocación, este oficio, esta energía que te impulsa a hacer cosas. Cosas son poemas, cosas son canciones, cosas es comunicación. En definitiva, salir un poco de ti mismo. Todos estamos muy ensimismados en nosotros mismos y a mí me mueve ganas de compartir. Yo creo que la palabra es compartir. Ahora está muy de moda en el mundo anglosajón el sharing, todo es sharing. El car sharing, Spotify, todo el mundo en Netflix, todo es sharing, plataformas de sharing. Yo creo que el sharing, el compartir, es el gran paradigma que ha venido para quedarse. Una paradoja en estos meses de atrás que hemos tenido que aislarnos, pero hemos encontrado otras vías para compartir, ¿verdad? Yo creo que sí. Hemos compartido desde la distancia, hemos compartido desde la soledad, hemos compartido desde el aislamiento, pero hemos compartido cosas intensas también, ¿no? Yo creo que a veces se puede estar cerca de muchas maneras. Así es, y cerca también a través de la música. Tengo aquí en mis manos el tiempo entre dos, el secreto, qué bonito, qué bonito título, que cuenta con colaboraciones espectaculares de las que ahora hablaremos. Lo has concebido como una novela, solo había que escuchar esta primera canción, Un mundo mejor, que narra la relación entre dos enamorados a través de diez canciones. ¿Cómo surge esta idea? Pues en pandemia, a partir del 14 de marzo, 15 de marzo, que es cuando nos meten a todos en casa, oye, no te puedes mover, y ahí empiezo a estirar del hilo de la creatividad. Nace una canción que se llama Fragilidad, la primera, que es una canción que habla de todo lo que es frágil, de todo lo que está a punto de romperse, ¿no? Dice, una nube que pasa en el cielo, fragilidad, un niño que aprende a mirar, fragilidad, una lágrima sobre el desierto, y canta Ana Belén. Apagando tu luz, olvidando cuidar el misterio de ayer, arañando recuerdos y piel. Pero el tiempo entre dos es secreto, es un niño que aprende a mirar, una nube que pasa en el cielo, fragilidad. Esto del tiempo entre dos es secreto es algo que tú tienes en la cabeza hace más de 16 años, ¿verdad? ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia es que cada dos personas configuran un universo propio, ¿no? Y cada dos personas crean un mundo único, y el tiempo se para o el tiempo se acelera. Y al final es la historia de todos nosotros. Todos tenemos un tiempo secreto propio, individual, pero un tiempo secreto compartido. Es como un código secreto, es algo que solo funciona con esos dos, con esos dos individuos. La frase la tenías en la cabeza guardada, esperando el momento adecuado para soltarla, ¿no? Esto pasa mucho, esto pasa mucho y es muy mágico, porque en la cabeza tenemos muchísimas informaciones, en el corazón también, naturalmente, y de repente necesitas un contexto, un tiempo determinado, un momento propicio para que aquello que está latente, que está en el inconsciente, que está por debajo de todo, florezca, amanezca y se ponga a la luz, ¿no? ¿A la luz sale la fragilidad de las personas cuando se enamoran? Yo creo que sí, sale lo bueno, a veces sale lo peor también, pero yo creo que el amor, el amor entendido como respeto, como entendimiento, como te escucho de verdad y tú me escuchas de verdad, creo que el amor nos hace mejores a todos. El amor es una escuela de aprendizajes y de mejoras, cuando es verdadero. Decíamos antes, David, que este álbum cuenta con colaboraciones de la talla de Serrat, de Sole Jiménez, de Judith en Edelman y Diana Belén, con quien interpretas esta fragilidad. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Mira, ha sido un lujo, ha sido un misterio, ha sido algo que en mis sueños más salvajes nunca hubiera imaginado, la verdad. Porque dices, a ver, haces un disco, claro, el misterio es que Ana Belén, que Serrat, que Sole Jiménez, no acepten que yo cante con ellos una canción de ellos, sino que ellos canten una canción mía, que yo he escrito letra y música. Eso es muy fuerte. Sobre todo, ya te diré, en el máximo nivel, yo a Manuel Serrat, el gran autor de canciones, el gran autor canta una canción mía como si fuera suya. Tu disfraz, viejas fotos son mi verdad Y cada vez que te escondes, sé que te perdí y acabó. Buscaré otra voz La ternura fue nuestro adiós Y cada vez que te invento sé Que todo es posible y pudo ser Qué bonito, David. Que todo es posible y pudo ser. Qué bonito. ¿Cómo ha cambiado la vida de pareja en los últimos años? ¿Has reflexionado sobre este tema? ¿Piensas que ahora las parejas son más frágiles? Es una muy buena pregunta y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la fragilidad se impone porque la fragilidad es el paradigma de nuestro tiempo. Somos frágiles en todo. A veces en el mundo laboral, a veces en el mundo afectivo, que son parejas, amigos. Somos frágiles en todo. En lo que comemos, en lo que consumimos. En nuestro espacio de ocio, en nuestro espacio de cualquier momento. Es decir, hace unos años, hace un tiempo, no te sabría decir cuánto, éramos más... Estábamos más apegados a las cosas. Y éramos como muy fans de algo. Éramos como muy... Yo es que soy de esto. No me quites de esto porque soy muy de esto. Una persona, una idea, un club, etc. Y ahora todo está en el aire. Ahora todo es frágil. Ahora todo está a punto de que a la vuelta de la esquina cambie completamente de tercio. Y de alguna manera... Esto lo decía Jigman Bauman, un gran filósofo que escribía libros hablando de la modernidad líquida, de la sociedad líquida. Hablaba de la liquidez, de lo líquido de todo. Antes la sociedad era sólida, ahora es líquida. Por tanto, lo líquido nos conduce a la metáfora de la fragilidad. ¿Qué hemos ganado con esta sociedad líquida y tan volátil? Hemos ganado velocidad, hemos ganado adaptación al cambio, hemos ganado influencias constantes. Es decir, estamos siempre abiertos a nuevas ideas, a nuevos impactos. Por tanto, hemos ganado muchas cosas, la verdad, interesantes. Pero yo creo también que hay que buscar un equilibrio, un equilibrio ponderado con todo lo que significa yo soy de esta persona, yo soy de esta idea, yo quiero estar siempre cerca de esto. Si tú quieres la fidelidad, el concepto de fidelidad, entendido en todo su amplio abanico, la fidelidad es muy bonita cuando significa yo estoy profundamente conectado con todo eso. Han aumentado los divorcios con la pandemia. ¿Crees que precisamente este tiempo raro y lleno de incertidumbres ha acelerado ese proceso? Segurísimo, y sobre todo el estar mucho tiempo juntos, ¿no? Es decir, cuando las parejas estaban poco rato juntos, pues mira, te aguanto un ratito y es un ratito. Pero cuando son 24 horas sobre 24 durante un año y medio, la película es diferente, ¿no? Bueno, en realidad ha habido algo muy interesante y es que ha aflorado la verdad de las cosas. Es decir, relaciones que no tenían mucho sentido y que podían haber durado 10 años más, han durado 10 meses solo. Es decir, de alguna manera ha bajado la marea, estamos todos nadando en el mar, imagínate el mar, el océano, estamos todos nadando en el mar y de repente baja la marea. Y cuando baja la marea, algunos llevan bañador y otros no. Te voy a hacer una pregunta que suena a disparo, ¿eh? ¿La verdad es sexy? La verdad es muy sexy porque la verdad significa vivir auténticamente la vida, ¿no? Y volvemos a lo mismo que hablábamos hace un momento. Estamos en un mundo de muchas mentiras. Tú sabes que en el mundo de la información estamos en COPE, por tanto, en la información hablamos de fake news, hablamos de posverdades. En este mundo en el que la mentira es una acción generalizada, ostras, la verdad se ha quedado como muy escondida, ¿no? Entonces, vivir un mundo de mentiras constantes es como vivir un mundo ficticio, es como vivir un mundo casi virtual. Y a mí me gusta lo virtual un rato, internet digital un rato, pero a mí me gusta vivir las cosas de verdad. Tengo, además de tu disco entre mis manos, solo La verdad es sexy, que es la poesía completa desde el año 1993 a 2020. Si relees o cuando has releído tus poemas, ¿te has sentido identificado con cada una de las etapas por las que has pasado? ¿Reconoces a todos los, David, que hay aquí? Qué bonita pregunta y me haces pensar mucho. Y la verdad es que los reconozco a todos. Y te diría que mirando todos estos 27 años de poemas, son 400 poemas, me he dado cuenta de que estaba hablando todo el rato, empecé con 19, porque el primer libro lo publiqué con 19 años, he estado todo el rato, durante los 400 poemas, durante estos 27 años, hablando de lo mismo. Y hablaba de, escribía de, la verdad y la mentira que decimos a los demás, las verdades y las mentiras que decimos a los demás, pero sobre todo de las verdades y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Te he escuchado decir que la poesía es un exponente de autenticidad y me da la sensación que formamos parte de una sociedad cada vez menos auténtica, una sociedad que se deja llevar por la masa, por la moda, unas modas muy fugaces las que vemos en las redes sociales y que nos hemos olvidado de tener la mirada y de mirarnos a nosotros mismos, de parar el tiempo y eso que nos brindó una oportunidad la pandemia para mirarnos hacia adentro. Y yo lo he hecho, lo he hecho escribiendo poemas, lo he hecho escribiendo estas canciones que estamos compartiendo con vuestra audiencia, he hecho este ejercicio de mirar hacia adentro y he aprovechado, como tú muy bien dices, he aprovechado este no hay mal que por bien no venga, este regalo del azar de la pandemia, lo he aprovechado en positivo, yo soy una persona muy positiva. Yo siempre digo que a veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde. A veces se gana y a veces se aprende. Y en todo caso, de los problemas o de las cosas negativas hay que sacarle siempre aprendizaje, siempre positividad. Por tanto, yo he aprovechado este tiempo y de alguna manera he interpretado que era un tiempo para mirar hacia adentro. Tenemos por delante todavía medio año del 2021 Claro, si yo te pido una recomendación para nuestros oyentes, les podemos recomendar Solo la verdad es sexy, que es un precioso libro de poesía que recopila esos 400 poemas escritos por David Escamilla desde 1993. Pero en estos tiempos confusos, raros, que vivimos tan acelerados de incertidumbres, ¿qué libro nos recomiendas a los búhos, que somos precisamente los que navegamos en estas horas de la madrugada, para disfrutar en los próximos meses? A ver, hay un libro que adoro profundamente y lo he regalado como 50, 60, 70 veces, es decir, he comprado 70 libros del mismo libro. El autor estará contento. El autor está contento. Me gustaría conocerlo porque es italiano además y me conecta por mi madre, por la cultura italiana. Es Alessandro Barico y el libro se llama Seda. 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 Se hizo una película también. Y es un libro que es prosa, es un cuento, es una pequeña novela muy breve, pero es casi prosa poética. Es no sabes dónde empieza la frontera, dónde acaba la poesía, dónde empieza la narrativa. Es un libro muy pequeño que habla de un viaje a la Seda, el país de la Seda, la ruta de la Seda, Marco Polo, unos viajantes que van de Italia, Venecia, van a buscar, a explorar el territorio oriental en busca de la ruta de la Seda y pasan cosas, pasa el amor, pasa la vida, pasan cosas muy tristes, pasan cosas muy alegres y es un libro extraordinario. Es un libro mágico, creo que es un libro único. Seda, Alessandro Barico. Pues con esta recomendación y otra de las canciones que nos encontramos en El tiempo entre dos es secreto. Nos vamos a despedir en esta madrugada de David Escamilla. Te agradecemos que hayas compartido tu tiempo, tu música y tus versos con los oyentes de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tus oyentes, a vuestros oyentes y os invito a todos a vivir, a explorar, a enamoraros de la sensibilidad. Nos despedimos con Miedo a perder. Termino sin fe, me pierdo y después lo hago todo para huir de tu boca fiel, de tus ojos, tempestad y amor. Tal vez la derrota fue mi reino a tus pies. Sí, tal vez la memoria es amarga y de miel. Camino sin fe, me pierdo y después lo hago todo para huir. Camino sin fe, me pierdo y después lo hago todo para huir. Escuchas la noche con Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.